Música Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Harold Hurtado, tengo 93 años, soy del distrito de Comas de Lima y lo que me inspira a seguir adelante en este camino a la música es a mi familia y seguir luchando por mis sueños. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Escobedo, nací en Carhuaz, vivo acá en Lima con mis padres. ¿Quién me inspiró a cantar? Bueno, mi papá es cantante y por él yo sigo ese talento que Dios me ha regalado. Y espero que todas las cuestiones que yo haga o les brinde en el show de Gamos Venezuela sea de su agrado. Muchísimas gracias. Hola amigos, mi nombre es Franklin Rubina Morey, tengo 26 años, soy de Ayacucho. Mi pasión fue siempre cantar y estoy muy agradecido con todas las fans y mi gente que siempre me apoya. Muchas gracias a todos. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es César Quinoz Ramírez, tengo 35 años y hoy vamos a participar en un concurso de canto, ya que el canto es una de mis más grandes pasiones. Y quiero interpretar esta balada, una balada muy romántica, ya que creo que cada uno tenemos un sentimiento en el corazón y que a veces queremos demostrarlo y qué mejor cantando. Esta balada muy bonita, Las Puertas del Olvido de los Siracuntos de Uruguay. Hola, mi nombre es Marlene Inolasco, tengo 25 años y soy de la ciudad de Trujillo. Bueno, desde muy pequeña siempre me ha gustado cantar y bueno, siempre lo hago con bastante cariño para ustedes. Muchas gracias. Hola, soy Pilar, tengo 33 años, vengo de la ciudad de Tarapoto y me encanta la música porque tengo a mi papá músico. Gracias. Hola, mi nombre es Dayane Learevalo, tengo 25 años y soy venezolana. Me apasiona cantar y doy muchas gracias por esta gran oportunidad. Gracias. Muy bien, entonces ya estamos terminando los últimos detalles para dar inicio a nuestro sorteo. Así es, vamos a sortearlos a ellos, obviamente. La plata viene más adelante, no se lo van a llevar. No, es para que canten. Vamos a sortear el orden en el cual ellos van a ser presentados. Así que por favor a todos los participantes los invito a esperar, por favor. Claro que sí. Vamos hacia abajo, musical del señor Joseph. Ahí que nos acompaña en todos los eventos. Ahí está Frank. Y nos da la señal para poder dar inicio a tu presentación. Ok, rápidamente, iniciamos la competencia. En 3, 2, 1, la voz Venezuela. Hola, ahora sí. Y las palmas arriba, que suenan las palmas. Báinalo. Y donde están las chicas, donde están las palmas arriba, la manito. Y bolsalo. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Y a veces solo me agotar, puede beberse la sequía. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. Y para qué llorar, pa' qué si no hay una pena se olvidar. ¡Opa! ¡Oílalo! ¡Así! La vida es una sola, amor. Y para qué llorar, pa' qué llorar. La vida es una sola, amor. Pero vamos a salir con el participante del número uno, el compañero Franklin. ¡Fuérmenos! Vamos a acomodar en el micrófono. Iniciamos. La competencia es 3, 2, 1, La Voz de Venezuela! ¡Gracias! ¡No, Tézla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Seydian a nascar de mi! Porque yo, yo creo que en el amor Y sé que yo enloquecí Que estoy muriendo de dolor Porque se ocupa tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando en un gran amor que vi Así quiero vivir Las puertas del olvido se ven Ese vino es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te pedí Estás entre las cosas que amé Y nos permitas entonces para César Quiroz esta noche Tremenda barra para Roberto Tremenda barra Teniendo traje con el que nos sorprende hoy Rubio para Roberto A ver Ahí es Entonces ha venido con toda su vecindad Todo el barrio ha traído Iniciamos entonces la competencia En 3, 2, 1 La voz Venezuela Honestros Para ti mi vida Mi cariño A ese punto nos deja Si nos deja Nos vamos a vivir A un nuevo A un nuevo Y aunque podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Si nos deja Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja De hierro Y ahí Junto a los dos Serguida de Dios Será Lo que son Mieros Si nos deja De hierro De la santo Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos Ser vida de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Te llevo del amado corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Dejan las manos entonces Para el compañero Deja que se ve muy elegante Ella, vamos a ver Ok, vamos Ella pide que se lo saque del micrófono Ok En el buen sentido de la palabra, por favor Ok, vamos a iniciar rápidamente La competencia en 3 2 1 La voz Venezuela Hola, hola, buen público presente Muy buenas noches Este tema va para toda la gente enamorada Olvídalo Corazón, que una vez que te olvides, te divertirás. No he tomado esa decisión, por favor, y no me hagas más daño. Dándole cuenta que si no volvió, es por ti, es por ti. Escogí la distancia, mató totalmente el amor. Que sentía por ti, que sentía por ti. Así que olvida los corazones, porque él ya no te quiere. Así que olvida los corazones, porque él ya no te ama. Escogí la distancia, mató totalmente el amor. Así que olvida los corazones, porque él ya no te ama. El 10 de hoy. Yo no te ama. ¿Ya te olvidó? De palmitas, arriba, 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 arriba. ¡Bien! 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 Mucha suerte, dale a mano, vamos a ver cómo te va Vamos a acoplar el micro para él, para que esta noche Sí, vamos a esperar unos momentos, por favor Ok, vamos a darle el otro micro entonces Vamos a darle espacio Ok, iniciamos entonces la competencia Luis Miguel en 3 Saludos para Pilar por ahí, que está entrando en el turno Turno amanecida Ok, ahí están las producciones, claro que sí Totalmente preparado nuestro compañero Ojo, que los participantes tenían la libertad de elegir sesionografía, traer bailarines Lo que ellos quisieran es un plus quizás para la elección de nuestros corazones A la elección de ellos, a la elección del canto Era totalmente libre, ellos veían como parece que dice Ok, Luis Miguel, iniciamos entonces la presentación de nuestro compañero Anthony Vamos a ver, estamos viendo unos pequeños Arreglos, ajustes por ahí Vamos a ver, Anthony, a tu señal, por favor A tu señal, Anthony En 3, 2, 1 La voz, Venezuela Claro, quiero dedicar esta canción a toda la mamita que ha tenido y vida Que han estado aquí por mí y por todos nosotros los participantes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y quiero dedicar esta canción con mucho amor Con mucho cariño Y con mucho respeto Para todas aquellas mamitas que han venido Y en especial para las que están un poquito más lejos de mí Muchísimas gracias Esta canción es para ti, mamita querida Muchas gracias Muchas gracias Tú eres la tristeza de mis ojos Que llorar en silencio por tu amor Te envío Te envío en el espejo de mi rostro Que llorar en silencio por tu corazón Que llorar en silencio por tu corazón Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amortemos, es olvidable, pero tan lejos entramos, yo voy a estar contigo para seguir con nosotros. Yo he sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude no haber hecho mucho más con ti. Yo he sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y estar mirándonos, amortemos, es olvidable, pero tan lejos entramos, yo estaré contigo para seguir con nosotros. Y estar mirándonos, amortemos, es olvidable, pero tan lejos entramos, yo estaré contigo para seguir con nosotros. Amor eterno. 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 Dios Sólala Eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora En tus recuerdos Que más me dan Triste la pústula De vivir pensando como siente Para siempre y por siempre En ti De vivir pensando como siente Amor hay que irnos De vivir pensando Amor hay que irnos De vivir pensando Que irnos De vivir pensando Ahí está la presentación de nuestro compañero Un sirvido por favor Claro que sí No solo talento también hay belleza Belleza Ok Pilar todo lista Sin nervios Vamos a dejar los nervios un poquito por ahí Y Iniciamos la competencia En 3 2 1 La voz Venezuela Hola 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 Hoy quiero que me acompañen A todas las mujeres Y hombres Y hombres Que ya olvidamos Ya me olvidé Ya me olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Vuelvo a volar hacia mi vida Convertirme Convertirme en lo que es Convertirme en lo que es Que después de irnos Que después de ir a rotarte Y a pedirte Que tomé Yo luché contra el amor Y eso fue Y ahora Ya se olvidé Que pas de vivir Pilar Esta noche Mi arraparte Me condenote Trenote a tus manos Me enseñaste el ritmo humano hoy pides el covenant Me dijiste exactamente a tu lado, aunque nunca me has tapado en tu lugar. Me dijiste que jamás volví a olvidarte, que después vine a robarte, ya me dijiste también. Yo luché contra el amor que se entendía y se fue, y ahora ya te olvidé, y ahora ya te olvidé. Vamos a dar esta noche, todo bien, todo bien, vamos a dar esta noche, todo bien. Ok, iniciamos la competencia en 3, 2, 1, La Voz, Venezuela. Bueno, 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 para un momento la pista, yo quiero saber acá que todo el público se está activado esta noche. Yo esta noche yo quiero que se divierta, porque ya no vengo a competir, ya vengo a divertirme esta noche. Yo quiero que todo brinque, názame la pista, Diego Fri. ¡Blu! Y donde están las mujeres, y donde están las solteras, con la mano arriba, con la mano arriba, vamos a meterse más duro. Chequidón, como dice, Chequidón, es lo que hay, para toda aquella, para que se luzca, así decía, cuando empezaba, cuando cantaba. Me entretenía a hacer, como es que a mí me gusta que la que no muevas, de la manera canta, antes de que se sienta leca. Trae la bonita, para que no vaya tan bañada, y si ya no puede que lo haga tan que pueda. Me gusta la blanca, la rompía sin la riqueña, pero la magia me gusta en la puertorriqueña. Yo me conformo solamente con mi rana, solamente yo con mi rana, que solo me importa más y todo. Yo quiero maig, quiero tenerte, que es tu cuerpo mal, es que quiero sentirme, con tu guay cae, y con un detalle que me deja un prime, venipa y marciloso. Yo quiero maig, quiero tenerte, que es tu cuerpo mal, es que quiero sentirme, con tu guay cae, y con un detalle que me deja un prime, venipa y marciloso. Yo me siento bien contigo, yo no quiero estar con otra, y voy siempre matando a todo lo que yo te pido. Te he preguntado, lo que yo te pido, por estar en mi rey, y mi carne y mi potra. No quiero verte, de mi labia no es con ninguna, de todas las que vito, eres la mejor que vayas. En el abuelo un niño, como yo chunda, contigo me motivo, contigo, le desea que traes así es. Cómo lo ves, cómo lo ves, de cada guerra, siempre yo le digo, yo este es tu nó. Y otra vez, yo te lo siemto como héroe, que le guste este nó. Y este es, cómo lo ves, cómo lo ves, cómo lo ves, del cada guerra, siempre yo le digo, yo este es tu nó. Y otra vez, yo te lo siemto como héroe, que le guste este nó. Hay muchas расп antes y si no por partes, las preguntas y las preguntas de community, las preguntas y las preguntas. es lo que hay para toda aquella para que se luzca así decía cuando empezaba cuando cantaba me entretenía el que no brinca se guía de confidencia 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 el que no brinca se guía de chota el que no brinca se guía de confidencia 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 Ahí está la presentación entonces de Jeremy Romante también Tremendo talento recalcar que no solo baila sino canta, actúa, hace de todo este chico Viva la variedad y se encuentra multifacético como muchos trabajan Y no viene solo, no viene solo, no viene solo, no viene solo, nosotros nos retiramos Nos vamos Brian, pero vamos a iniciar la cuenta regresiva para su presentación Y Harold se presenta en 3, 2, 1, La Voz Venezuela Oh 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 Yeah Yeah Y me quedé sonda No me lo siento en tu alma No me esperas a guardar Mi bolsillo roto y un tan claro En el baú sin fondo de mis decepciones Al haber cagado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Marchitada a mi mente Será que aún no se llenara la luna Será que el tiempo vive en cuando no es la gana Será, 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 será la luna Será, 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 serán las canciones Amén ¿Qué suspensión? Con una historia breve En los niveles más bajos Mis latidos del corazón Y del imperio sin ni de mis frustraciones Al haber cagado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos No seré Marchitada a mi mente Será Que aún no se llenara la luna Será Será Que el tiempo vive en cuando no es la gana Será, 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 será la luna Será, 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 serán las canciones Será Será, 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 será la luna Será, 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 será Tremenda líder Claro que sí, mucha suerte en tu presentación Recuerda que estás cerrando con broche De oro Y hay que tener la participación Y hay que cerrarlo con broche hoy Vamos a ver, Dayari Iniciamos entonces la cuenta En 3, 2, 1 La Voz Venezuela Buenas noches Antes que nada quiero darles las gracias A todo el Perú por su gran cariño Por su gran apoyo Pero esta canción te la voy a dedicar A mi querida Venezuela Sí, claro, claro, claro Llegó tu luz Y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo mi sangre en el puma del mar Y tu horizonte en mis ojos No me pido el vuelo Ni el nido al turbilar Soy como el viento en la piel Siento el Caribe como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar Dejo mi estela De rumor Que ya no hay una canción Que me desvela La mujer que quiero Tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel tostada Como una flor De Venezuela Con tus paisajes y mis sueños Me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me arras corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Sentida al viento y al sol Y de esa nostalgia Que sube a mi voz Sin querer Se hizo canción De los montes Quiero la inmersidad Y del río La acuarela Y de dignos hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mi suela Y enterrará Mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela Ahí está la presidencia Y con Yayali Y con Yayali Agradecerles nuevamente A todos ustedes Esta entrega que han tenido En el escenario Pero esto es un concurso Así que eso demanda Que tiene que haber Un ganador Ok A continuación Dentro de los ocho participantes Que tenemos aquí En el escenario Voy a A mencionar A ver ¿Cómo lo digo? Yo te doy una idea Yo sé Para ponerlo un poquito más Tengo que ser Tengo sin ser sincero Y tengo que ser Transparente Con todos ustedes La verdad es que La competencia está muy meñida Los votos han estado muy reñidos Y la diferencia Entre cada uno de ellos La verdad Es mínima Yo te doy una idea Pienso que debería llamar A los tres Que ocuparon Los mayores hospitales ¿Está bien? Un momentito por favor Estamos A la llamada El nombre que va a sonar A continuación Es la persona Ocupante Del tercer lugar En esta entrega Tercer lugar Llama a los tres Dice el público Llama a los tres Un momento Por favor ¿Por qué se desesperan? Por favor Un momentito Chan, 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 chan A los tres A los tres A los tres al frente Un momento Por favor Qué desesperados Tranquilos Los veo con el corazón En la mano Corten las manos Para ellos Por favor Para que se les vayan Los nervios ¿Están nerviosos por ahí? Bajo Sí Tercer lugar ¿A qué se entrega? A los tres Dice el público Yo sé Hay que hacer caso Porque dice el público A los tres A los tres ¿A los tres ¿Verdad? Sí Tres Bravo ahí A los tres Entonces yo Se vamos a llamar Al frente Ok Al azar Chicos Por favor Tranquilos Gracias Tercer lugar Del sorteo Del certamen Perdón Quiero pedir Un fuerte aplauso Porque es un ser Muy querido Para todos ustedes En esta sala Gran personaje Gran talento Ha estado con nosotros De pieza en cabeza Entregado a este certamen Quiero pedir Fuerte las palmas Para el señor Roberto Chukili Por favor Que se lleva En tercer lugar Ok Felicitaciones a Roberto Felicitaciones Tremendo cantante Felicitaciones Tremendo cantante Felicitaciones a la familia Que le ha acompañado También el día Gracias Vamos a ver A continuación A las dos personas Que yo voy a llamar Al frente Solo una de ellas Será la voz Venezuela El ganador absoluto Y el digno Merecedor De ese trofeo Que tenemos Aquí al frente Se lleva un contrato Con Sioni Music Universidad Emi Music Y Rosita Producciones Rosita A eso se lo llevó No hay mil No hay mil Rosita Producciones La está buscando Mil Berguaras También está por ahí La BN van La BN van La BN van La BN van Por supuesto La BN van 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 Las votaciones Están en La BN van La BN van Otro nombre Por ahí CAROL CAROL César No, yo no participo Saludos para el Celeste Ok Señor Antonio Escobedo Arana, por favor Dos pasos Y al señor Harold Cortado Entre ellos está Ok chicos, buenas noches Acá con los ganadores de la VOC Venezuela Con el señor Harold Que ha quedado primer puesto Y con el señor Anthony Que ha quedado segundo puesto Bueno Harold, te esperabas La verdad me siento muy contento Lenny Muchas gracias La verdad que Mis compañeros han hecho un buen trabajo en el escenario Grandes artistas, grandes talentos Agradecer a cada uno de los compañeros Que han demostrado en esta oportunidad En el escenario todo de sí Que han puesto la perseverancia Y las ganas y las gallas A Anthony agradezco también Por permitirme conocerlo Más allá de artista Como amigo también El premio está para cualquiera La verdad Y me siento muy feliz De verdad Muchas gracias a todos Y los quiero mucho Bueno Anthony Una pregunta ¿Tienen algo en futuro pensado? Ya que los dos Veo que Congenian mucho En el mundo de la música El canto ¿Tienen algo visto ya para futuro? Antes Felicitar A mi compañero Harold La verdad que lo he hecho muy bien Es un gran cantante Tiene mucho futuro Y este Nada Y Y ahí tiene el resultado La verdad Es un primer puesto Justo el primer puesto La verdad Toda mi felicitación A mi compañero Harold Y este Y nada También todos los participantes La verdad Muy bien Muy bien Ha sido una competencia Muy difícil La verdad Cuando yo venía acá Quizás este Yo Pensé que no Nadie cantaba O quizás cantaba No tan profesionalmente Pero la verdad No para que Me lleve Una verdadera sorpresa Todos cantan Excepcional Todos Y la verdad Aquí está el orden Y la verdad